Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... ...análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos... ...correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¡Gracias! ...y YouTube, entre otras. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarle y el día de hoy pues vamos a estar comentando diversos temas relevantes al acontecer económico y jurídico de nuestro país y que es, bueno, pues fundamental comentar este tipo de acontecimientos. En el contexto, como lo nombramos estos títulos que le hemos dado al programa en los últimos meses, pues temas coyunturales alrededor del contexto económico y jurídico alrededor de COVID-19, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, pues este año, ¿no? Esta situación mundial, esta afectación que nos ha contenido en la actividad económica, por supuesto en la salud y en la vida de muchos humanos que la han perdido gracias a esta situación o en culpa de esta situación médica que, pues obviamente nos ha tomado por sorpresa en buena medida desde diciembre del año pasado, enero del año de este año y que a la postre, bueno, pues también ha tenido implicaciones de responsabilidad de las autoridades gubernamentales con las acciones o reacciones correspondientes y, bueno, pues lo cierto es que desde el principio, lo digo, hay que aplanar la curva para reactivar la economía, ni una ni otra cosa hemos logrado de manera adecuada. Sin embargo, pues vayamos al contexto de la cuestión económica propiamente y jurídica, comprendiendo qué es lo que nos da de pauta esta información. Y, bueno, la semana pasada también tocamos temas similares y entonces, bueno, pues en este momento estaría compartiéndoles la pantalla para presentarles resultados de Inegi desde el jueves de la semana pasada, empezando por este de lo que es la inflación. Vamos a ver este rubro de inflación, Índice Nacional de Empresas al Consumidor, primer quincena de 2020. ¿Y qué nos pauta? Bueno, pues un alcance de movilidad superior a lo que se pudiera querer y esperar. El asunto aquí en concreto nos va a dar en función de que el resultado para el mes, para la primera quincena del mes de septiembre es de 0.16%, con una inflación anualizada de 4.10%, o sea, comparado con un año atrás. Hace un año el resultado fue de 0.17%, muy similar, pero el anualizado fue de 2.99%, incluso por debajo de la meta de Banco de México, que es 3%, reconozco, la meta es 3% y se comprende que puede haber una fluctuación entre un punto hacia abajo y un punto hacia arriba, esto es desde 2 y hasta 4%. Bueno, nuestro anualizado en este momento es de 4.10% y es ahí una condición delicada, ¿no?, porque, bueno, pues ya no solo muestra una pendiente alcista, sino además sobrepasa la meta de inflación del Banco de México, que no es una violación normativa, no es algo grave en este instante, pero la tendencia puede ser preocupante si los precios continúan repuntando. Énfasis marcado, las actividades del Banco de México alrededor de contener la movilidad de precios, pues se ejercen por medio de la política monetaria, por ejemplo, la liberación de liquidez, la liberación o contención de las reservas internacionales y, por supuesto, la herramienta principal, que es la tasa de interés objetivo de mercado. Bueno, en ese sentido, podríamos comprender que, bueno, pues hay un alcance traspasado de ciertos precios que sí son influidos por esa política monetaria. Hay otros precios que no son influidos propiamente. Y entonces en eso reconocemos la inflación subyacente, que son aquellos precios que sí son influidos, que son no volátiles y que al mover las tasas se mueve el consumo de estos y, por lo tanto, el precio. En ese sentido, la tasa de los subyacentes es de 0.17% con una inflación de 3.99%, cuando semanas o meses atrás venía siendo más baja. O sea, sí hay una pendiente alcista de los bienes que se supone controla la política monetaria, en cierta medida, o trata de influir en ellos. La parte no subyacente también se despunta fuerte. Creció 0.15%, pero superó a 4.44%. La parte no subyacente no tiene influencia tan fuerte, la política monetaria sobre ella. Son los productos agropecuarios que su principal influencia proviene de uno de los temporales climáticos que puedan acontecer en contra de, por ejemplo, las cosechas y por ende provocar escasez de productos que elevan los precios. O, por otro lado, también tiene indirecta influencia la conducta monopólica de varios agentes económicos en el sector agrícola, sobre todo justificado y comprendido cuando somos el primer proveedor de alimentos a Estados Unidos, según el Tratado de Libre Comercio, pues, y vemos los sectores agrícolas empobrecidos, pues dices, ah, bueno, es que hay unos ciertos grupos de mucho poder monopólico y, bueno, pues un resto de productores agrícolas muy pequeños que no tienen gran poder en el mercado. Entonces, esa condición monopólica también genera un conflicto para que la política monetaria tenga influencia en los precios de los productos agropecuarios. Y, finalmente, también, en los no subyacentes o no influenciados por la política monetaria se encuentran los productos o los bienes, más bien, brindados por el gobierno, como puede ser la electricidad, el agua, el gas, que, por ejemplo, en el caso de Juárez no es brindado por el gobierno de manera directa, sino por medio de concesionarios, pero al final del día los precios los dicta el gobierno en buena medida y, entonces, todo ello tiene una influencia del ánimo recaudador que tenga el gobierno de las necesidades de recursos, que se presupondría que en estos momentos de pandemia no debería de existir, pero, pues la electricidad está subiendo y, créanme, en diciembre seguramente va a subir el gas y el próximo año va a subir todo porque el gobierno no va a tener dinero de nada. Entonces, obviamente, tendrán que recurrir a ese tipo de esquemas. En ese sentido, bueno, nuestra tendencia inflacionaria no es grave de nuevo, pero puede fincar preocupaciones en el Banco de México. Y ahorita voy a comentar lo que el propio jueves el Banco de México resolvió en política monetaria. Bien, vámonos más a fondo en el reporte de Inegi. Comparaciones anuales o, sí, pues sí, de diferentes momentos, en diferentes rubros o periodos de años atrás o de momentos atrás con respecto al desglose de los productos. Y la inflación general, como le digo, 0.16 en 2020, 0.17 en 2019, 0.22 en 2018. Uno diría, bueno, pues mensualmente es el mejor mes de estos tres años comparados. El problema es la anualizada. 4.88 en 2018 fue muy alta, baja y se controla en 2019 y luego vuelve a subir ahora en 2020. Y, bueno, pues la incidencia quincenal también en su relevancia de precios para llegar a una incidencia anual donde tiene un peso relevante de lo que está pasando en la inflación actual, 4.096 puntos. Bien, la subyacente, que es lo que le decía, venía de abajo hacia arriba, 3.56, 3.78, 3.99. La que se supone que influencia la política monetaria, pues se está desinfluenciando, por decirlo de alguna manera, en la perspectiva anualizada. Y la no subyacente, pues es volátil, ¿no? En 2018 tiene altos precios y luego baja en 2019 a prácticamente nula operación de movilidad de precios y vuelve a tener influencia importante en este momento. Y luego nos vamos al gráfico comparativo anual mensual. Y este mes, pues a primer quincena de septiembre, perdón, comparada con primeras quincenas de años atrás de septiembre, pues vean ustedes, por ejemplo, 2016 tuvo un impacto muy fuerte. El año del gasolinazo 2017 también estuvo importante. Y luego ya fue bajando. ¿Y quién de la baja? En comparado misma quincena de diferentes años. No tendencia continua. Tendencia continua es el siguiente gráfico, que no me deja esta máquina, se está trabando. Y que en su caso nos mostrará precisamente una posición de movilidad de precios. Bueno, esta es la subyacente y la no subyacente, pero me voy al gráfico, si me deja la máquina, aquí está, de continuidad. Aquí sí la continuidad destaca propiamente un escenario donde, pues, la inflación que es el verde más oscuro, para que nos vean gráficamente en video, pues tiene este despunte. O sea, a principios de año se empieza desde un punto muy bajo a subir la inflación y ya vamos a un nivel equiparable al año pasado. Todavía no momentos terribles como 2017, como digo, la época del gasolinazo, de cuando se liberaron los precios de gasolinas, pero ciertamente, pues, hay una pendiente positiva que tiene que atender el Banco de México. Y luego nos vamos por producto, pues tenemos los productos más inflacionados, por ejemplo, la cebolla. Fíjese, curiosamente, productos no subyacentes. Cebolla tiene influencia fortísima, 23.55% de inflación en el producto. Pollo, 1.98. Loncherías, fondas, torterías y taquerías, que ese ya es un rubro de comercio de la subyacente, pero clientes de alimentos, punto 32. Automóviles, netamente subyacente, punto 73%. La primaria, imagino, se refieren a la escuela, la educación, 2.42%. Subieron los precios en las escuelas, ¿qué es tan locos? ¿Cómo? Chile serrano, 12.37%. Limón, 7.66%. Electricidad sube ligeramente, punto 68%. Gasolina sube, pero viene subiendo continuamente, punto 16%. Y derechos de agua, punto 78%. También, o sea, rubros que no deberían tener aumentos porque el gobierno debería tener una posición contracílquica, es decir, no se frieguen a la gente porque no tienen con qué pagar y suben los precios, ¿no? Los productos menos inflacionados, servidos profesionales, pues para mantener trabajo, pues hay que adecuarse a los precios, ¿no? 13.75%, a la baja, jitomate 7.94% a la baja, naranja 6.58% a la baja, gas doméstico LP, punto 58% a la baja, es verano, no se usa tanto más que para alimentación. Veremos cómo se mueve hacia el fin del año. Sobre todo zonas norteñas y frías como la nuestra. Inflación por ciudades, San Andrés, Tuxla, Veracruz, punto 74% al alza, Torreón, Coahuila, punto 73% al alza, Tunazingo, Hidalgo, punto 72%. Menos inflacionadas, por ejemplo, ahí aparece Ciudad Juárez a media tabla con punto 20% negativo, así que no nos fue tan mal en la ciudad. Córdoba, Veracruz, la menos inflacionada, punto 32% negativo, Tlaxcala, Tlaxcala, punto 29%, Tapachula, Chiapas, punto 27%. Y eso en cuanto a inflación. Me quedará un minuto, un minuto y medio de corte. Vamos al IGAE, Indicador Global de Actividad Económica, el cuasipip mensual con el que mide la movilidad económica mes a mes, pero con un rezago de dos meses. Y bueno, pues para el dato de julio, tenemos que hubo un aumento de 5.7% respecto al mes previo. Y este, pues aquí el gráfico, ¿no? Vea cómo cae la economía en el mes de marzo. Aquí lo estoy tratando de iluminar. Este, y luego abril, pues, bueno, cae la economía en marzo ligeramente, cae abruptamente en abril, cae todavía más en mayo, junio sube ligeramente y julio una recuperación, ¿no? O sea, estas dos recuperaciones continuas, pero todavía muy lejos de este escenario de marzo, que ya era malo y que además tenía esta pendiente negativa, pues, de una situación económica bastante mediocre durante 2019. Y bueno, pues nada más la tabla antes del corte. IGAE, actividades primarias, mes a mes 13.9%, secundarias 6.9%, terciarias, comercio y servicios, 4.6%. Pero el anualizado, el IGAE generalizado, baja 9.8%. Las primarias sí tienen un superávit a 10.6%. Las secundarias 11.6% negativo y las terciarias 10% negativo. Voy a corte en la radio, sigo en redes sociales. No se vayan, sigan solo negocios. Ya estamos en corte comercial en la radio, así que, pues, vamos a regresar al gráfico del IGAE. La recuperación notoria se está dando, no hay manera de negarlo. El hecho de salir de la cuarentena y volver a trabajar provoca una recuperación y la dimensión de esta es positiva. O sea, si vemos una pendiente, al menos en estos tres meses, que quizá una paloma no sea verano o tres tampoco, pero ciertamente la pendiente es muy pronunciada. Y claro, se entiende la caída de esta pendiente abrupta por los efectos de la cuarentena. O sea, te encierran, no trabajas, no produces. Pero lo cierto es que el problema es que este ritmo de recuperación se sostenga. Veremos agosto, si no se mengua, y luego ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con prácticamente todo el país en semáforo amarillo, en donde tenemos una actividad económica relativamente estable en cuanto a agentes económicos disponibles a operar en el mercado. Y pues obviamente con el ánimo de reactivar, consumo y demás, empleo, entre otros. Ahorita voy a hablar de algunos puntos interesantes que traen ahí en este radar jurisdiccional, radar legislativo de ANADE, que como usted me ha escuchado en otras semanas, los critico bastante a los legisladores, pero aquí sí traen algunos puntos, ya ex post facto, ¿verdad? O después de abogado el niño viene la vacuna, ¿no? pero ¿cómo dicen? No sé cómo dicen, pero bueno, ahí me metí un chespirito, pero el punto es que sí están haciendo propuestas para moldear la legislación omisa ante catástrofes como una pandemia, como una ocurrida, ¿no? Y veamos cuáles son las que evolucionan y se logran como tiene ley realmente. Pero bueno, aquí tenemos en gráfico un efecto real de una actividad económica sumamente golpeada y que empieza una recuperación, pero que la presunción es que se va a limitar de manera muy fuerte conforme a los siguientes meses porque ya con este semáforo amarillo y que difícilmente accederemos a un escenario ya no dice de verde, sino de un escenario donde la actividad económica recupere su proceso ordinario en función a que ya no haya pandemia, lo cual aparentemente estará ocurriendo entre junio y octubre del próximo año. Entonces, todavía nos queda un año más de semaforización que puede ir subiendo y bajando dependiendo de las movilidades de rebrotes de la pandemia y en su caso, pues obviamente va a estar menguada la actividad económica. O sea, después de esta recuperación de septiembre, difícilmente vamos a ver recuperaciones exuberantes que vuelvan a equiparar al nivel que traíamos antes y es donde empieza el temor de que aquí empiece una pendiente muy, muy plana y esa pendiente plana pues lleve a que nos tarde cuatro, seis y hasta ocho años regresar al nivel económico que traíamos. Vamos a regresando al aire en radio y bueno, pues entonces vámonos al siguiente indicador. Nos trae indicador Inegi de Relaciones Laborales Jurisdicción Local. Este mes importante es 2019 y usted dirá, bueno, pues sí, pero lo relevante es lo que está pasando ahorita. Obvio, lo entiendo, pero es un dato que tendremos que tomar en cuenta para cómo haya evolucionado o involucionado las relaciones laborales en el año 2020 derivado de la pandemia que es un acontecimiento completamente pues ajeno a las condiciones que se esperarían. Y vamos al resumen de la estadística. En 2019 hubieron 596,576 convenios laborales fuera de juicio. Recordemos que la Junta de Conciliación y Arbitraje de alguna manera lo que hace es un empleado llega con una demanda o con una reclamación contra un patrón y en su caso se llama al patrón notificándole la demanda pero en la primera audiencia se busca una conciliación por parte de la Junta. Ahora que se vayan creando los tribunales ya ahora en octubre empiezan a abrirse algunos tribunales creo que en tres estados de la República tribunales laborales ya con el Poder Judicial pues va a haber un centro de conciliación previo al que primero se tenga que acudir antes de llegar a juicio. Pero el punto aquí es que como está actualmente el asunto y en 2019 que es el dato estadístico que es vuestro lo cierto es que estos 596,576 convenios laborales se dieron fuera de juicio 3.6% más que en 2018 y ¿contra qué lo comparo? Bueno quizá algunos sean reiterativos o sea este dato no quiere decir que una persona hizo un convenio laboral y no volvió a hacer otro en 2019 quizá es una persona que sea conflictiva como el trabajador o que le ha tocado muy mala suerte de contratarse con patrones conflictivos y ha tenido que provocar reclamaciones pero el punto es que mi dato inmediato que se me viene a la mente para contrastar son 50 millones de empleados ¿de dónde? pues si el IMSS tiene 20 cierto pero a la Junta de Constitución también pueden ir los informales si un trabajador informal puede acudir a la Junta de Constitución y demandar a su patrón y la Junta va a notificar y demás que pague impuestos y seguridad social y lo que sea es otra bronca de otras autoridades pero la Junta sí atiende a los 50 millones entonces si voy a encontrar ese dato es un poquito más del 1% o sea 1% de conflictos laborales resueltos por convenio pues no está mal ¿no? 2 se registraron 238.532 conflictos de trabajo que sí se fueron a juicio individuales y colectivos y es un 4.7% más que 2018 o sea si hay una aceleración de los conflictos pero es un poquito menos del .5% de la masa laboral mexicana o sea no somos un país conflictivo laboralmente ¿no? y de nuevo comparándolo con la masa laboral total incluyendo la estimación informal de la ENOE de la Empuesta Nacional de Ocupación y Empleo pero si lo comparamos por ejemplo con solo los 20 millones de empleados que están registrados en el IMSS sí sube la tasa pero no no es una cosa fuera de lugar o sea sobre 20 millones estamos hablando que los conflictos son 5% no 2.5% y los los convenios perdón y los conflictos 1.75% ¿no? entonces muy muy abajo también contemplando en pura estructura formal laboral ¿no? en ese mismo año hay 27 mil casos de emplazamientos a huelga también recordemos bueno cuántos sindicatos hay y el único dato referente que tengo en ese momento a la memoria es que deben de andar más o menos 4 millones de empleados en el país sindicalizados de los 20 millones formales entonces no sé cuántos puedan ser este cuántos sindicatos pues pero estaremos hablando de que estos 27 mil casos son 27 mil sindicatos que en un momento clamaron ¿no? algún emplazamiento a huelga pero de los 27 mil 8 solo 76 estallaron en huelga 44 más que 2018 que si es un incremento importante pero o sea 137.5% pero también de nuevo en comparativa de nuevo no nos dice el dato concreto 27 mil casos de cuántos empleados ¿verdad? pero suponiendo que sean 76 casos de X número de empleados ¿qué le gusta? por ejemplo yo sé que Telmex ha tenido algunos estallamientos de huelga que rápidamente se resuelven y que se está en una negociación de una serie de conflictos que la transición de la modificación constitucional de la legislación de telecomunicaciones los ha llevado a un escenario de conflicto con la empresa también algunas modificaciones normativas fiscales pero lo cierto es que Telmex tiene 48 mil empleados Belfi que yo me acuerde que era de las más grandes empleadoras andaba como en 60 mil en los buenos años de los 2000 cuando salió del capítulo 11 más o menos bueno 2008 porque 2009 ya regresamos a recesión pero ahorita deberán dar también entre 40 35 mil empleados y así te vas con algunas empresas muy grandes que obviamente tienen sindicatos y otras muy chicas que pueden tener sindicatos pero que bueno pues estos estallamientos estos emplazamientos no terminaron en estallamiento a huelga o quizá no hubo ni siquiera emplazamiento con muchos entonces ahí está muy difícil hacer una proyección respecto a la masa laboral total pero de nuevo en el país no hay más de 4 millones de empleados sindicalizados entonces en ese sentido pues el dato no aparenta ser aún con el incremento importante en 2019 de estallamientos a huelga no aparenta ser algo que esté generando mucho más conflicto que en años anteriores veremos 2020 que viene porque 2020 tiene dos factores uno muchos incumplimientos laborales por supuesto de parte de patrones por las condiciones como están en la economía y dos mucha negociación a mí me ha tocado liderar negociaciones con grupos laborales no sindicales por empresas que son muy pequeñas y no tienen sindicatos y hemos salido bien librados en términos de lograr rescatar la empresa que es lo más importante para que entonces se mantenga la materia de trabajo y logramos avanzar ya lo comentó aquí en el programa algún día me acompañaron aquí periodistas de un canal de televisión y me preguntaban ¿cómo un trabajador va y reclama sus derechos para que le paguen el 100% mientras la cuarentena le decían no digo vas a la junta de construcción pero va a estar cerrada así que hasta que abran otra vez podrás reactuar reactivar sus operaciones activas tus reclamaciones pero no se trata de eso se trata de negociar se trata de entender que no te pueden pagar el 100% de tus sueldos y te mandan a tu casa sin tener una actividad laboral porque la empresa quiebra porque no solo es propiamente ello el IMSS ahorita está multando sobre periodo 3 que muchas empresas sí lo pagaron pero periodo 4 y 5 donde ofreció convenios y están firmando los convenios por las partes y se están pagando y en ese momento está yendo a multar el IMSS tiene un desastre administrativo el seguro social impresionante entonces todos esos costos los tiene que absorber la empresa de atención de respuesta administrativo los propios impuestos o la seguridad social que corresponda entonces obviamente el clamor era en marzo negociemos todos todos los que incumplamos o que nos tengamos un curso de incumplimientos negociemos tratemos de comprender la situación extrema donde además no hay legislación que nos permita entender cómo operar o la legislación existente es raquítica mala y luego sin la intención por parte de las autoridades de que se aplique como el famoso tema de qué número era el 142 de la ley para el trabajo más o menos en donde hablaba de que si había una emergencia una contingencia sanitaria se aplicaba el pago de un salario mínimo a los trabajadores hasta un mes y bueno no quiso el gobierno aplicarlo si está todavía el tema de fuerza mayor y de causa de fuerza mayor y cosas de ese tema para materia civil pero hace falta no profundizar en la aplicación de ello digo hay cómo hacerlo pero no suficiencia entonces tema laboral pues bastante complejo vendrá en 2020 pero habrá que compararlo con esos datos que acabo de mostrar nos vamos a IMEX industria maquiladora manufacturera y maquiladora de servicios de exportación que pues es nuestra principal actividad económica de Ciudad Juárez y que por supuesto para el país ya significa más del si no me equivoco 12% 15% de la masa laboral formal de los 20 millones de trabajadores que tenemos registrados ante el IMSS más o menos 3 millones están en la maquila y de la maquila hay una derrama económica enorme en el resto de actividades que no son maquila sobre todo en zonas donde tiene gran influencia su participación como Juárez Tijuana Macale no sino Reynosa ¿cómo se llama? Matamoros Ciudad Acuña Nogales Mexicali etcétera etcétera las ciudades fronterizas tenemos una gran dependencia de la maquila y no solo directa por los empleos que generas sino indirecta por la condición de derrama económica que genera en las demás actividades aun cuando no tengas una vinculación política directa con una maquila adorado bueno en materia de personal vamos viendo los gráficos horas trabajadas totales vean cae abruptamente obviamente desde un rango alrededor de que sería 500 mil 530 mil horas trabajadas 500 millones de horas trabajadas perdón este en que es marzo de 2020 se caen a menos de 400 millones entonces una caída fortísima donde quiere decir que muchas empresas se quedaron operando lo cual técnicamente era ilegal en la cuarentena pero bueno lo cierto es que si operaron y hubo operaciones mucho del home office se pudo hacer en la gente administrativa pero la gente de producción seguramente algunas si operaron luego hay incremento en mayo luego ya pleno en junio cuando se abre nueva normalidad sobre todo en el sector automotriz y luego ya este es el tipo de detalles que yo le digo junio o julio su crecimiento comparado con mayo o junio pues es mucho menor como puede ver en el gráfico y en esa tesitura el problema es que en los siguientes meses empieza a crecerse de una manera muy muy lentita como para que la recuperación sea muy muy pausada para la actividad económica general del país la maquila depende propiamente de la actividad económica de los países a la que le surte como enfáticamente Estados Unidos entonces si Estados Unidos se recupera más rápido cosa que no se está viendo puede ser que la maquila sí se acelere más pero el resto del país no necesariamente si vamos a personal ocupado la maquila casi no despidió esa es una cuestión interesante de nuevo aquí andamos en los 3 millones de empleos más o menos como para junio de 2019 va bajando conforme la actividad económica estadounidense se vino recesión bueno no recesionando sino desacelerando y luego obviamente con la cuarentena pues cae abruptamente pero no cae fuerte ¿no? no como el resto de actividades económicas del país aquí podemos deslindar a la maquila y decir de los 1.200.000 empleos formales que se perdieron en abril y mayo y junio todavía pues la maquila tuvo una pérdida muy pequeña podríamos estar hablando este no sé 2.800.000 como de 200.000 o sea el millón fue más bien enfático hacia el resto que también puede ahí puedes hablar de la proporcionalidad de la participación de cada operación pero bueno este en el empleo laboral completo ¿no? pero ciertamente aparentemente la maquila tuvo tanto impacto y en materia de remuneraciones pues si hubo convenios ¿no? se tuvo que hacer convenios de que ok no te despido pero te pago la mitad y estás en tu casa sin hacer nada y bueno pues aquí he hablado de 17.000 pesos en remuneraciones medias reales totales pues mensuales y luego caen hacia 16.000 y se empiezan a recuperar y ya estamos en el mismo rubro de marzo así que pues no tan mal la maquila con una tendencia de recuperación aquí la tabla principal mes a mes personal ocupado sobre 1.7% pero baja 4.3% anual hay preocupación mes a mes horas trabajadas hay 4.3% pero baja 6.5% anual y remuneraciones medias reales sube 2.3% y sube 1.5% anual que recordemos donde hay más maquilas en la frontera norte y es donde nos subieron el salario mínimo a 100% en 2019 así que hay una tendencia inflacionista de los precios salariales de la maquila ¿no? En términos de números tenemos contratados por toda la maquila 2.932.874 millones de personas bueno 2.932.000 personas con una baja de 4.2% anual en el país hay 20 millones un poquito menos de 20 millones de empleos en este momento registrados ante el IMSS manufacturados 2.6 millones y este la diferencia son 324.000 en operaciones de servicio y maquila de servicio contrato directo 2.100 millones subcontratado 508.000 personas y pues la suma ya me estaban dando corte Arturo entonces me quedo con maquila aquí en el corte regresamos segundos en la radio y continuamos aquí redes sociales no se vayan sigan son los negocios pues ahí está la maquila ¿no? este 17.000 pesos mensuales de pago maquila acá arriba en remuneraciones medias reales obviamente un operador de maquila no se lleva ese dinero a su casa está ganando ¿qué le gusta? 7.000 pesos al mes o sea el salario mínimo son como de 5.700 no traigo la calculadora a la mano y las computadoras son super lentas para aprender una calculadora así que mejor no lo hago pero este bueno vamos a tratar porque estamos en corte comercial van y calculadora tengo aquí está pero el tema con los 17.000 pesos que aquí estamos poniendo es que es una remuneración media real con todos los empleados de la maquila ahora ¿cuántos empleados son administrativos cuántos obreros y técnicos? los obreros contrato directo 1.784.000 pero también incluye técnicos y el problema es que los técnicos ganan casi igual que un administrativo o más a veces depende de la escasez de su tecnificación subcontratados hay 399.000 o sea estamos hablando de que de los 2.900.000 2.000.000 son obreros y técnicos que son los que menos ganan en un cierto alcance pero no técnicos si ganan más debería de diferenciarse ahí sería bueno para Ineji empezar a hacer eso este ¿cuántos es el salario mínimo? 100 por 2 por 1.05 son 185.56 por 30.4 son 5.600 el salario mínimo en la maquila se debe estar ganando en promedio hacia los salarios bajos 6.100 pesos al mes más o menos es un poco más alto del mínimo en los salarios más bajos y normalmente se van hacia un impulso hacia dos salarios mínimos entonces estamos hablando de más de 10.000 pesos pero también recordemos la influencia que hay de los administrativos que ganan muchos sobre todo los más altos directivos aunque sean pocos pues ahí hay una compensación ¿no? bueno vamos regresando a la radio me quedan 3 notas para luego pasar a lo legal y a lo jurídico estamos regresando a Solo Negocio Radio aquí por el 1300 Amplitud Modulada Radio Mexicana propiedad de Radio Rama y en transmisión por redes sociales múltiples tanto de Radio Mexicana como de Solo Negocios índice global de personal y remuneraciones de factores económicos julio 2020 el IPOSE tiene un nivel de 103.6 unidades con 0.2% respecto mes previo el IGRESE que sería un indicador de remuneraciones sectoriales está a un nivel de 110.4 unidades con una variación de 2.7% respecto a junio con cifras desestacionalizadas y relación a julio 2019 presentó una baja de 6.6% y bueno pues el IGRESE que sería ya con una análisis ahí le digo cuál es el significado específico de la M llega a 106 puntos con variación de 2.2% respecto a un mes previo esto es julio respecto a junio y en su caso una disminución de 0.5% en relación a julio 2020 aquí están los movimientos recuperación en el mes de julio caída anualizada y aquí están sus gráficos en movilidad y déjeme ver para no quedarnos con algo que es exactamente el significado el ICPOSE es el índice global de personal y remuneraciones de sectores económicos perdón el ICPERSE perdón índice global de personal y remuneraciones o sea es un global entre personal número de empleados y lo que se les paga el ICPOSE nada más es personal y el IGRESE es puro remuneraciones y el IGRESE es el promedio ¿no? índice de remuneraciones reales en promedio ¿no? medias reales entonces este es fundamental ¿no? ver como estos el tema el tema de la de la implicación laboral empieza a destacar alrededor de estos gráficos que está aportando INEGI con la idea de comprender la movilidad de personal y de ingreso en el país y bueno veamos que desde 2013 tendría una tendencia muy positiva viene la pandemia y obviamente se cae una tendencia positiva a partir de mayor formalización del empleo y de mayor incremento salarial y por lo tanto las medias los promedios van mejorándose con momentos menguados sobre todo perdidos inflacionarios como 2017 pero después ya contenidos que se mejoran pero llega la pandemia ahorita todo es incertidumbre entonces temas temas relevantes luego vienen exportaciones de mercancías por entidad federativa registro para el segundo trimestre de 2020 datos preliminares y en miles de dólares ¿no? esto es Chihuahua tiene unas exportaciones en el segundo trimestre que es abril mayo y junio por 10.6 mil millones de dólares primer trimestre fue de 13 mil millones de dólares obviamente hay una caída es notoria la caída pero Chihuahua es curioso porque la economía en general por la caída creo que fue más del 50% de lo que fue este a la pandemia y el pre al post pandemia pero para Chihuahua no fue tan impactante sin embargo ya venía cayendo de antes de cualquier forma ¿no? traíamos un ritmo de crecimiento todo 2019 hacia 15 mil millones y luego cae a 13 mil millones en primer trimestre y luego a 10 mil millones ahora recordemos lo que nos platicaban de Index Juárez que desde enero ellos sintieron los efectos de la pandemia porque al cerrar China sus operaciones pues hubo un corte en suministro de insumos entonces obviamente también ellos a su vez tuvieron que contar su producción localmente en cierto alcance y por lo tanto sus exportaciones pero Chihuahua hay bien México obviamente una caída prácticamente del 30% pues eso nos vamos a equipar a la de Chihuahua pero pues obviamente también una pendente de bajada ligera desde el segundo trimestre y luego se profundiza fortísimo en el segundo trimestre 2020 y bueno política monetaria lo digo el jueves pasado el Banco de México toma la decisión de bajar 25 puntos base en la tasa objetivo tasa de interés interbancario un día a 4.25% a partir del 25 de septiembre el viernes pasado y bueno ellos dicen que la actividad económica se viene recuperando la inflación en economías avanzadas permanece por debajo de objetivos en dichias economías anticipan posturas monetarias acomodaticias por un periodo prolongado como lo dijo la FED también la semana pasada ahí nos vamos a dar unos 3 años o 2 años en tasa 0.025 la nueva estrategia del tema de la FED sobre su objetivo este inflacionario va a ser mantener la el estímulo de 0.025 y toda la provisión de liquidez hasta que la inflación supere moderadamente el ritmo de 2% la tasa objetivo y en su caso ahí no se comenta por Banco de México pero lo que platicamos la semana pasada esta posición del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos de señalar ya no queremos tener objetivo 2% sino promedio 2% donde ellos mismos permitan durante algún tiempo que además no se han traído reglas y por lo tanto se concibe su objetivo dejar que la inflación se acelere o de repente que se baje mucho pero que en el promedio de cierto tiempo rinda alrededor de 2% la economía mundial y mercados financieros internacionales sujetos a diversos riesgos fundamentalmente asociados con la pandemia pero pues obviamente también traemos nuestros propios sets de volatilidad China de Estados Unidos problemas con Corea del Norte Irán y sus restricciones por parte de Estados Unidos que son medio ilegales o ilegales plenamente conflictos bélicos de menor incidencia todavía al momento en Medio Oriente pero que pues allá han ocurrido y bueno pues otro tipo de situaciones como la movilidad de los pesos del petróleo entre otros el peso presenta cierta apreciación para la fecha correspondiente citaba ayer Emanuel que el peso viene en depreciación hasta un cierto momento en el que se aprecia para el programa cuando toca platicar con Luis Enrique y luego empieza otra vez a depreciarse lo cierto es que hasta la semana pasada se depreciaba el peso mucho por las condiciones volátiles que vive la economía estadounidense fundamentalmente en base a la pandemia y su situación política ayer fue el primer debate ya lo sabe usted una situación bastante deplorable de debate muy al estilo mexicano ya en los últimos que tenemos pues entonces la política en deterioro total pero bueno más allá de eso esas condiciones políticas traen volatilidad a la moneda americana y por supuesto eso lleva a una problemática para la moneda de la divisa estadounidense el dólar y eso tiene impacto en el peso que llevó a apreciarla la semana pasada se contiene y luego se vuelve a apreciar perdón al apreciarse la semana pasada se contiene y ahorita se empieza a apreciar de nuevo entonces eso percibe el Banco de México si hay una volatilidad pero con la tendencia a mantenerla estable con cierta precisión este y luego las tasas de interés de corto plazo bajan y las de mayor plazo tienen ajustes menores actividad económica en México después de la profunda contracción abril-mayo comienza a recuperarse junio-julio pero sigue la incertidumbre y con riesgos a la baja hay amplas condiciones de holgura a lo largo del horizonte en el que opera la política monetaria inflación general de 360 a 410 reconocen lo que ocurrió el reporte de esa mañana que ahorita recorrida de inflación y bueno por la primera quincena de septiembre de 2020 debido a los incrementos tanto del componente no subyacente como el subyacente hay un aumento en los precios energéticos y recomposición de la inflación subyacente donde sí reconoce que en precios de mercancías hay aumentos y digo lo podemos ver vamos al supermercado y hay aumentos en los precios expectativas de inflación suben y por lo tanto pues obviamente se están alejando de la meta del 3% los retos de la política monetaria incluyen por un lado promover que la actividad económica se dé y evitar una afectación con choque financiero y los efectos inflacionarios que puedan traer y bueno pues entonces dice con la inflación general subiendo y las perspectivas de corto plazo en el horizonte entre 2 y 24 meses que mantienen la idea de que llegamos a la inflación del 3% entonces consideramos estos riesgos a la baja un efecto inflacionario global ya no hay tanto temor de inflación global que las medidas de distanciamiento reduzcan la demanda de ciertos servicios ya no se considera que va a haber tantas medidas de distanciamiento sino otro tipo de reacciones al alza obviamente depreciación elevada persistencia de la inflación subyacente o sea que las mercancías sigan subiendo fuerte o problemas logísticos en mayores costos con las medidas sanitarias que provoquen incrementos en los costos y bueno pues estas son las balanzas de riesgo que presenta para inflación y en base a eso toma la decisión de este bajar la tasa de manera unánime 25 puntos a 425 y muy probablemente sea la última baja que lleguen a desarrollar según las interpretaciones del mercado y que en su caso este pues podría traer algún cierto dejo de impacto en lo que es este las determinaciones a como decirlo pues de política monetaria digo si ahorita vemos una tasa de interés por ejemplo hipotecaria en 7.5% probablemente baje ligeramente en el mercado y no ya dejen de bajar y ahí se queden un buen tiempo a menos que la inflación empiece a generar presiones importantes como para que Banco de México reaccione dos Banco de México dice hay problemas hay riesgos con la depreciación si la moneda estadounidense sigue en un episodio de volatilidad ¿qué puede llevarla? pues en realidad nos queda un mes y tres días para un mes y cuatro días para la elección 3 de noviembre de 2020 en la cita para la elección se acaba la volatilidad electoral pero depende del resultado puede haber conflicto jurídico entonces hasta el 20 de enero que se toma protesta en la presidencia de Estados Unidos de 2021 pues estaríamos pensando que se acaben esas decisiones de volatilidad política y luego a partir de quién gane veamos hacia adelante qué va a pasar con la guerra comercial con China y con las posiciones de rigidez de la economía estadounidense o también por otro lado incrementos en impuestos posibles hacia el segundo año 2022 o en su caso incrementos de salario mínimo que podría ser prácticamente inmediato al entrar Biden al poder y que pueda tener efectos o no inflacionarios a mi gusto no pero bueno Juárez supone que no hubo gran problema con incrementar el salario mínimo en 100% en materia inflacionaria pero ya de ahí continuar impactos fuertes de alza podría ser peligroso veremos vamos al radar legislativo y tenemos algunas normas en materia ambiental anticorrupción entre otras bueno vamos a las ambientales en materia ambiental propuesta de ley general de cambio climático y equilibrio ecológico protección al medio ambiente al ambiente perdón propuesta de movimiento ciudadano que introduce el principio de no regresión en la fórmula de la política nacional de cambio climático para no disminuir menoscabar o de cualquier manera afectar negativamente el nivel actual de protección ambiental que quiere decir el propósito es que no haya decisiones en política del gobierno donde digan hombre pues sigue cobrando carbón comprando carbón o sigue extrayendo petróleo y desastre de las energías renovables o sea esa es como la intención detrás de esto fincar por ley que no haya regresiones respecto a los acuerdos internacionales como el acuerdo de París del que México no está obligado pero es parte o tenemos ciertas obligaciones mínimas no como los países desarrollados más contaminantes bueno que más este había más en ambiental no es cierto ah no si aquí está esta esta es corporativa no si esta ya es donde conocen el comportamiento corporativo esto está muy interesante pero ya sabe que a mí no me encantan las cosas a fuerza no entonces ley general de responsabilidad empresarial y de vida de dirigencia corporativa promovida por Morena pero en particular es Germán Martínez Cázares que era el director del IMSS y luego se enojó y se salió y luego se salió del PAN y bueno ya sabe todas las cosas brillas pero ¿qué es lo que trae la ley? o sea es una ley de responsabilidad empresarial para empezar hoy en día la promoción de la responsabilidad social empresarial es un asunto volitivo cada empresa si quiere lo hace o no y es prácticamente una etiqueta de mercado técnico pero el ejercicio pero el ejercicio de ella si promueve una mejor convivencia de la actividad económica empresarial con su mercado con sus subordinados y demás agentes con los que tenga vinculación proveedores entre otros el tema es que quieren reglamentar y llevar al desarrollo nacional que se garantice integralidad y sustentabilidad y que por ende la responsabilidad social y respeto y restricto a los derechos humanos sean ejercidos por ley por sector público social y privado hoy en día el sector público lo tiene que hacer porque si no pues ahí están los amparos a la orden del día y no lo hace ya sabemos pero bueno ahí hay peso de ley ya incluido pero el sector privado ¿no? y entonces yo digo que no es necesaria en esa tesitura porque si fácilmente puedes llegar a un amparo pero es una escala judicial compleja entonces quizá la ley pueda traer cosas buenas promueve una conducta empresarial responsable el compromiso por el cual la empresa se obliga a realizar esfuerzos permanentes para proteccionar procesos de producción manejo, disecución uso o despreciación de productos con objeto de tener mejores condiciones de salud y seguridad para sus empleados y la sociedad en conjunto con la más adecuada protección al medio ambiente y derechos humanos o sea es RSE responsable social empresarial llevada a ley y por lo que yo digo aguas con las cosas a fuerza pero puede ser interesante habría que platicar con FECHAC que es uno de los principales productores aquí en Ciudad Juárez en materia de responsabilidad social empresarial y ver y ver la temática ¿no? este voy a corte en radio regreso en segundos no se vayan sigan solo negocios bien continuamos aquí en solo negocios redes sociales y este y bueno profundizar en esto a mi si me parece arriesgado poner a la fuerza cosas pero ciertamente sin la imposición forzada pues muchas cosas no se hacen es esta perspectiva entre lo que realmente es el derecho que es obstrucción a la libertad y que puede estar justificado por un mejor bien social pero que también puede elevar costos o sea yo lo he comentado aquí ustedes varias veces de las famosas siete leyes código de red ley anticorrupción misma la estructura fiscal ley antilavado ¿qué más le gusta? así que se ven a las otras la materia laboral en norma 35 y bueno las otras dos no me acuerdo en ese momento pero le he comentado son leyes que de cumplirlas la empresa va a ser mucho más productiva muy probablemente datos personales también estaba ahí en esa lista pero cuesta cumplir asesorías costos de inversión infraestructura de la empresa y en medio de una pandemia pues está cañón pensar en ello estamos regresando al aire en suelo negocio radio 1300 AM radio mexicana y comentaba respecto a esta legislación de anticorrupción que promueve Morena en ley general de responsabilidad empresarial y de diligencia corporativa y le decía ya he platicado mucho de las siete leyes estas como código de red datos personales antilavado la estructura fiscal nacional norma 35 en materia laboral entre otras que de cumplirlas las empresas serían más productivas y yo estoy seguro que cuando aplicas responsabilidad social empresarial también logras mayor productividad porque armonizas a los agentes económicos vinculados a la empresa pero el problema es que cuesta cumplir cuesta implementar estos mecanismos y entonces hay algunos que dices bueno pues si el código de red tiene lógica por X y antilavado tiene lógica por Y y datos personales tiene lógica por Z y bla 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 y esta podría también tener una lógica propia el asunto es que vamos en un sentido donde buscamos elevar y estandarizar a niveles internacionales el actuar de las empresas lo cual suena bien como principio sin que elevemos la calidad del gobierno del ejercicio de la ley incluido del poder judicial y sobre todo el cumplimiento pleno de lo que es una economía libre de mercado como no generar monopolios afianzar lo que es información total o acceso a la información total y no sobre regulación este país al contrario cada día promueve más los monopolios empezando por el estado con Pemex y CFE y todas las normas energéticas que promueve este ¿cómo se llama el otro punto? sobre regulación es ridículo lo que pasa en México digo cada año cada dos años viene el banco mundial y dice aquí están todas las normas que se están regulando cámbialas ajustalas más gobierno electrónico algo más fácil nada y tres transparencia total pues si están las normas ahí como las de protección al consumidor pero pues nada de nada entonces de nuevo el tema sensible a mi gusto con respecto a pensar que añadirle una legislación más de cumplimiento prometedor a la empresa lo vaya a hacer y en su caso lo que lo haga lo que le va a costar hacerlo entonces son temas complicados al respecto más de anticorrupción y corporativo a no competencia económica ley para el desarrollo de la competitividad de la micro pequeña y mediana empresa hay una ley de MIPIMES pero bueno esta plantea en Morena destinar 60% del presupuesto aprobado en diputados no me queda claro qué significa esto pero asumiría que es el presupuesto para la Cámara de Diputados a un fondo de contingencia de apoyo a las MIPIMES para reactivar sus economías evitando con ello la pérdida de la fuerza laboral o sea de nuevo después de ahogado niño tapar el pozo ¿no? dije algo de la vacuna hace rato que absurdo pero bueno estaba extraído el punto es que este este es el otro día veía un evento de materia jurídica y hablaban de la legislación de la legislación omisa o un amparo en contra de la legislación omisa que era una mecánica para promover amparos en esta época de pandemia y las multas y todas estas cosas de las autoridades sobre todo fiscales pero el planteamiento en esencia es bueno tendría que haber una ley para situaciones de complejidad tal como la que ocurre ahorita con la pandemia esta sería una obviamente habría que verla y analizarla y ver pero obviamente aquí está hablando de un presupuesto importante de algo de nuevo no sé contra qué que quién sabe si tengamos el dinero si lo podemos fondear ahorita tenemos y ahorita voy a terminar comentando sobre el tema este de las este de los ideocomisos que están destruyendo el Congreso que es terrible así magnánimamente terrible y pues este fondo sería otro fondo más al que le querían echar ojo eventualmente tema constitucional y amparo artículos 11 y 73 constitución del país derecho a la movilidad en condiciones de calidad accesibilidad igualdad inclusión y sostenibilidad o sea el derecho a la movilidad existe pero quiere elevarle categorías este adjetivas y entonces pues no sé hasta qué punto también son de ese tipo de promesas de nuestra constitución que no se van a cumplir o sea tenemos derecho a la vivienda digna o a la educación gratuita y hoy en día se construyen microcasititas o codignas y educación no es plenamente gratuita entonces son promesas incumplidas no sé para qué necesitamos más de eso artículo 23 de la ley orgánica del Congreso de los Estados Unidos mexicanos y 233 del arreglamento de Cámara de Diputados partido del trabajo propone que el presidente de la Cámara no pueda interponer por sí mismo demanda controversia constitucional esto es interesante porque no sé cómo esté la propuesta de fondo completa pero hoy por hoy el presidente de la Cámara tiene mucho poder en esos términos y si es un partido o de otro pues no interpondría o no una controversia constitucional dependiendo de quién sea el presidente de la República en cambio si se colegia la decisión y luego se comparte con diversas facciones políticas pues obviamente habría un mejor escenario democrático aparentemente PRD artículo 16 de la Constitución usuarios de comunicaciones tecnológicas quedarán protegidos en derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y derecho a la intimidad esto está interesante porque sabemos de estos programas de cómputo con el que fácilmente nos hackean nos intervienen teléfonos nuestras comunicaciones y demás y luego son utilizadas ya sea para ejercicios jurídicos o incluso antijurídicos y bueno pues de alguna manera elevar el rango constitucional para fortalecer los argumentos legales de demanda sobre todo pensando en acoso sexual o en algunos abusos de la autoridad con respecto a ciertas posiciones para descubrir actos delictivos etcétera esto es también constitucional el partido Revolución Institucional 6º del B artículo 26 y 123A de la Constitución Laboral salario mínimo debe utilizarse como unidad de medida para el cálculo de la pensión y de las prestaciones sociales esto es una controversia que se está resolviendo en la corte de hecho entiendo que ya se resolvió pero aquí ya lo afianzarían por ley cuál es un más salario mínimo y eso está bien digo yo no sé si este bien que sea salario mínimo o no en función a lo que va terminar costándole al país sobre todo las pensiones públicas o las pensiones de la gente de la ley antes 97 del IMSS la ley 73 quienes nos pensionamos en ese esquema pero al menos ya van a dar certeza de decir es eso y punto ya no estén discutiendo ante la corte si es un tipo de indicador plancha tarde pero plancha partido de acción nacional artículo 108 de la constitución presidente de la república podrá ser juzgado por actos que atenten contra la salud física y mental de las personas de esas cosas en fin wishful thinking dicen por ahí materia corporativa exhortar al objetivo al ejecutivo federal y diversas autoridades a suscribir convenios de colaboración con firmas de seguros empresas de seguros con protección ante cierre forzado por la contingencia sanitaria como COVID y empresas de establecimientos comerciales que cumplan con el pago de impuestos y derechos estos son también wishful thinking o sea ya expuls facto no van a hacer nada las empresas de seguro ni mucho menos y quien no pudo cumplir con pagos de impuestos y derechos pues que en todo caso tendrían que modificar legislación de la ley de seguros para obligar a las empresas de seguros a hacer cosas ante tipo de pandemias como esta o con conocimientos de este tipo en el futuro ¿qué más? esa es de comisión de energía es un exhorto laboral 29 la ley de seguro social 83 la ley de trabajo propone que el salario pueda fijarse por unidad de tiempo el ingreso que perciben los trabajadores por esa modalidad no será inferior al que corresponda a una jornada diaria ya está ya está el salario por hora pero es lo mismo no puedes pagar el menos de un salario mínimo y entonces obviamente está caro de cualquier manera en el escenario para ese tipo de efectos es funcional a gente que ingresa un valor alto por hora de salario entonces ahí sí vale la pena nada más el contrato por hora pero a valores bajos no es funcional la ley de trabajo de seguro social y del Issste incluir como riesgo de trabajo la enfermedad que se declare como contingencia sanitaria morena están locos ¿no? o sea todavía que la gente se está enfermando y que no tenemos viabilidad económica y que las empresas están cerrando y luego encima quieren que el que se enferme lo consiga en riesgo de trabajo están fuera de lugar completamente y luego coce el 100% del sueldo del trabajador si un trabajador se enferma por riesgo laboral o por no riesgo laboral le da una incapacidad y el IMSS paga ¿por qué va a tener que pagar la empresa? o sea de nuevo no comprende la legislación y los efectos económicos que ese tipo de irraciocinios plantean ¿no? Ley Federal de Trabajo a cargo del diputado Armando Contreras de Morena prohibir los despidos garantizar el 70% del sueldo de los trabajadores y obligar a patrones a tener un fondo de emergencia sanitaria y suspender el cobro de cuotas sindicales cuando se declare emergencia sanitaria ¡crap, men! pero bueno este prohibir despidos ¿por qué? o sea si yo despido e indemnizo constitucionalmente estoy cumpliendo la ley ¿cuál es el problema? ¿por qué voy a prohibir el despido? no voy a generar mercados negros ¿no? garantizar el 70% del sueldo de los trabajadores o sea no el 100% como decía el anterior sino aquí el 70% bueno modulándolo obligar a los patrones a tener un fondo de emergencia sanitaria suena extraordinario en materia financiera como asesor financiero digo ¡yes! obligarlos es que están locos con las condiciones económicas de este país ni en años anteriores de bonanza presunta se podía pues menos actualmente o sea es una locura lo que están planteando ¿no? suspender cuotas sindicales eso es un tema con los sindicatos ahí sí no me corresponde opinar pero también los sindicatos van a decir oye espérate pues nos vas a matar de hambre ¿no? sobre todo si una cuarentena se extendiera mucho más tiempo es fuera de lugar el aprendimiento ley federal trabajo PBDM en morena flexibilidad de la jornada de trabajo para que los padres participen en actividades educativas de sus hijos y no estén obligados a reponer las horas de la jornada de trabajo hay por ahí también otra más adelante que habla de que se extiendan a 18 días las vacaciones del primer año de trabajo son elementos de costo a la empresa ya viene el costo de las pensiones y esto y costo acá y costo allá está bien estandaricemos mejor la calidad de vida de las personas pero ojo háganlo paulatino es que las empleadas tengan la capacidad de activar el problema es que todos los legisladores piensan en las mega empresas multimillonarias cuando son menos de 30 mil en el país y las 5 millones 400 y fracción restantes pues son chiquitas y no tienen capacidad para cumplir eso eso no lo comprenden los legisladores y bueno me voy a ir a un comentario final una especie editorial me queda un minuto el tema de el tema de la esta destrucción de los fideicomisos créame es un tema bien delicado entiendo al gobierno que considere que la corrupción y chalala y todos sus rollos de política y mantenerse en campaña toda la vida esté bien pero destruir el fondeo de la ciencia de la tecnología del arte y de la cultura son las más magnánimas estupideces que se pueden cometer en este país que desaparezcan la comisión de la energía se nace nos va a afectar mucho pero son instituciones que de alguna manera pueden suplirse las energías con ciertas políticas públicas si tuvieran gente técnica en la Secretaría de Energía en fin destruir las instituciones está mal pero destruir estos fondeos es un absurdo dos el dinero de estos fondos de fideicomiso cuando está en resguardo cuando no se está utilizando para el ejercicio de los que están destinados está en CETES lo tiene el gobierno así que hace un autogol la destrucción de estos fideicomisos y para colmo y por último sujetan a un poder magnánimo de un presidente para determinar a quien si le doy dinero a quien ya Damián Alcázar está comentando que va a hacer la película de la 4T y le van a llamar el pueblo bueno a alguna tontería así que haga lo que quiera está bien es cultura es arte aunque no nos vaya a gustar en un otro lado la película suponiendo en prejuicio y suponiendo que le agrade y le encanta el ideal presidente que le dé el dinero adelante espero que se lo dé por medio del FOMCA o del FIDECIME o del mecanismo jurídico existente ¿por qué destruir esos fideicomisos? eso eso va a generar un conflicto muy grave para el país un detrimento que nos va a profundizar una recesión mucho más allá del sexenio y que va a costar mucho por favor ojo con lo que están haciendo analícenlo a fondo puede destruir a México gracias por su atención mañana UTEC y bueno por nosotros nos vamos gracias Arturo en cabina y más tarde en redes sociales estos videos que la pase excelente muy buenas tardes y tenemos aquí para ver los top share es muy vento y procesos para entender eso y más y más y más y más y más Gracias.